Corre, corre, corre mi dolor Marca el tiempo sin dar marcha atrás Me controla como a uno voy Y casi no me deja pensar Solo vivo para trabajar Y casi no puedo descansar Me preocupa mucho el bienestar Y me quita el sueño y no me deja esperar Oh, mi reloj Oh, mi reloj Oh, mi reloj Oh, mi reloj Mira el tiempo ya pasó Todo sigue tan normal La vida me sonríe Me dio otra oportunidad Y aunque existió el dolor Mi cerebro bloqueo Fue una fin de anestesia Para decirte adiós Oh, mi reloj El tiempo ya no es tiempo Es solo una fracción de mi historia Y hoy Y hoy El tiempo ya no es tiempo Que lo he grabado Que lo he grabado todo en mi memoria Ya me enteré Ya me enteré Conmigo salías Conmigo salías Te decían que yo no te convenía Y que mientras yo moría Y que mientras yo moría Vos te ibas No me vengas a decir que ahora me quieres Porque yo sé que prefieres Porque yo sé que prefieres Ese gil antes que yo No me vengas con cara de arrepentida Hace un tiempo me jurabas Que por mi sentías amor Ya no pienso aguantar más tus engaños La verdad ya estoy cansado De tus cuentos de terror Pensaba decírtelo desde hace tiempo Elegí este momento Hoy se presta la canción Hoy te digo Que lo nuestro ha terminado No me llames por favor En la mañana cuando abro los ojos Encuentro felicidad Y cuando como cena Yo caminaba El cielo pude alcanzar Yo no te soñé Yo no te soñé Soñé contigo Y yo te estaba a mi lado Pero al despertar Me di cuenta que Todo había terminado Todo había terminado Todo había terminado Terminado Bye Te dedicaste a decir mentiras Y a tomar tus aspirinas Que no te hacían nada bien Que no te hacían nada bien Pues quería dormir Y no podías No 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 El tiempo pasó muy pronto Pero nada cambió Mi amor La oscuridad de tus sentimientos Y tus malos momentos ¿Qué digas? No No 있어요 No No Acá estoy perdiendo un gran amor Y aunque sea demasiado tarde No creo que puedo olvidarte Todo el tiempo que viví junto a vos No creo que puedo luchar Solo me queda pensar Que ya no podré estar junto a vos Porque el tiempo que va pasando Que va a borrar la visión De volver a estar con vos 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 Oh 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 Yo te seguí, ocupando en esta vida, no lo olvidaré, allá por los noventa. Enseñate el pan rock, escuchamos epistols, también Pink Floyd. Y vas a ser pintor, con la banda del barrio, con mi amigo el perro. Y la negra suena, en tu blanco de cubre, te recordarán, y el toñito, allá de viaje con vos. Oh, 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 oh Siempre con tu guitarra, tocando en la plaza, entre liza y amigos, compartiendo un alcohol Y el amor de tu madre, te recordará Y en cada visita, le dejas una flor Entre mis naran, cuando partiste al cielo Dejando tu nejado, hacia la eternidad Y en el barrio de un sol, te escuchamos parro Siempre para adelante, como un luchador Los amantes que se olvidan Ya no vuelven a querer Son mitades de una vida Que sonríen sin saber Corazones en la ruina Que se ocultan bajo el sol El amor es de mentira Cuando el alma dice no Disculpame si regreso Y te hago el mismo verso Que nunca pude olvidar Yo siempre fui aquel chico Que nació para quererte Solo a vos y nadie más It's a la ruina 게at Dentro de la piel de un león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces puedes llorar cuando el amor te hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder para dos veces contigo Pongo el corazón detenido, y una sola lágrima más te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahoguen el mar de tus amores curtidos Pongo el corazón detenido, y una sola lágrima más antes morir No voy a volver a llorar